Chiquisito Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó Para siempre amargo dolor Pobre de mí Ay corazón Esta vida es mejor Y que se acabe No es para ti Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuando sufre mi pecho Quédate tan solo por ti Chiquitito Chiquitito Por un amor He llorado gotitas de sangre De mi corazón Me ha dejado Con el alma herida Con el alma herida Sin compasión Pobre de mí No sufras más Cuando sufre mi pecho Quédate tan solo por ti Quédate tan solo por ti Ya se la ganaron Se me hace Ya puedo cantar A Don Juan Vázquez Que les salude ellas Hola, saludos Nos estorbó la ropa Por favor No le diga No le diga Porque si Ándale Ya me voy al hospital Ahora sí Nego Y Wilmar ¿Se quedó en la cara? Hace que se me pongan los dentes Quién sabe cómo Miren Miren mis dentes Miren Ay señora Puro vapor Anda intensota ahora La gran señora Con Jenny Rivera Urge señora Anguiano Sí, sí, urge Las dos a los anfitriones Nosotros Esa no me gusta Que pongan cumbia instrumental O cumbia de cara Guapacos O caballo dorado Para que vaya Ah caballo dorado Dale no El de la silla La y tú ya era Claro Que bonito amor Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito soy Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Ya estoy borracho No me vas amor Pero no me vas sin más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Es la primera vez que la canto No tengo idea De lo que se la ha haciendo Vea, sigue Me dejo la letra Ahí se la queda bien Un pedacito Gracias Usted todo lo hace bien Usted no se apuntó Mátalos Ayayay Estuve también Por favor Cuando pueda ¿Dónde estuvo? En el celta En el celta ¿Y si lo conoce el celta, señora? Sí, lo conocemos Conocemos todos ¿Sabes dónde queda la normal? A ver dónde están las palmas A mi hijo Lo que te pasa Estás llorando Seguro es fuerte Y se desangé No hay golpe más mortal Para los juntos Que el llanto Y el desprecio De su ser A mi hijo No voy a darte Un buen consejo Si quiere disfrutar De sus clases Consigue una pistola Si es que quieres O comprarte una naga Si te quiere Y vuelve a ver A su encima de la mujer Oise, 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 oise Mátalas Con una soledad Con una soledad Y de lindura Asfichadas Con besos Y dulces Con tal que Arraste Todas Tu locuras Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Y donde están Las palmas ¿Qué pasó? ¡Vale! Ya que no quieren bailar Despierta las cosas Sincero y especial Llevan en el rumbo No importa Cero De las cintas Que tú no eres Un salto Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus clases Consigue una pistola Si es que quieres O comprarte Una naga Si prefieres Y vuelve Tienes El asesino De un querer Son las partituras Un, dos, tres, ¡Ve, seis! Mátalas Con una sombra No sirve Tierra y dura Asfixiaras Con la sucesión Contagiaras De todas Te lo curas ¿Ve, seis? Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En esta luna Que pueda resistirse Su victoria Su victoria